No, las sensaciones, buen día. Hola. ¿Estás contenta, no? Estoy contenta, sí. Bien. No veo las horas. Yo decía recién que hubo que esperar un año para que llegue la vacuna, pero finalmente llegó. Pero llegó, llegó, para mí, sí. De alguna manera también se está cumpliendo lo que anticipaba el gobernador, que estuvo por Sunchales, por nuestra zona. Sí, que estuvo varias veces, sí. Este jueves comenzaba la vacunación. Claro. Sí, más que contenta, mirá. Más que contenta. Sí, sí. ¿Cuántos años tiene usted? 85. Bueno, ¿y cómo, cómo, me imagino que estuvo durante todo este año, bueno, cuidándose dentro del casa? Sí, cuidándose sin salir, te imaginas, por lo menos poder salir a la casa de los nietos, viste. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos, por favor. Ahí está, ¿no? Como les decía.